¿Balaguer fue dictatorial en su gobierno? Mira, Joaquín Balaguer fue... La oposición le dio el mérito del papá de la democracia. Pero fue un asesino. Bueno, participó en el régimen de Trujillo. Sí, y en su gobierno, sus adversarios desaparecían de la nada. Mira algo que yo te dije. Al final, por lo que tú me estás contando, Balaguer era un tipo que se sabía mover muy bien entre las sombras. Era un tipo muy inteligente, que sabía dónde tenía que estar en los momentos precisos. Y al parecer, al final, el gran ganador de todo fue Balaguer. Se dice que Joaquín Balaguer fue la mente maestra, el cerebro de los últimos años de Rafael Leónida Trujillo. Rafael Leónida Trujillo tuvo un enemigo. Él le desafió la muerte. Vete a mí de mi casa, desaparezcanme ese hombre. Y Balaguer lo detuvo y le dijo, no, detente. Ese hombre tiene que llegar sano y salvo a su casa. Encálguense de que ese hombre llegue sano y salvo a su casa. Y las personas, los militares y los choferes que llevaron a ese hombre a su casa, lo llevaron sano y salvo a su casa. Y día después, el hombre desapareció. Otra consulta. ¿Balaguer no tenía indicios de haber trabajado para la CIA? No, 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 Balaguer, Balaguer. Joaquín Balaguer, eh, mira, él fue el papá de la democracia, fue un patriota, demócrata. Él defendió su país. Mira, en el país ahora mismo está sucediendo algo, en la frontera. Que todo el mundo dice, desde Balaguer no se veía esas acciones de un presidente dominicano. Y habíamos tenido dos, tres, cuatro, cinco, seis presidentes. Después de Balaguer. Seis. Y no se habían tomado medidas. Balaguer rechazó campos de refugiados haitianos, en territorio dominicano. El único que dijo así, francamente, no. No, yo no lo voy a permitir eso. Y nos van a invadir pacíficamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Van a mandar a sus mujeres a dar a luz en República Dominicana. Y van a tener mayoría en este territorio. Pero, él no le declaraba la guerra, claramente, a sus enemigos. Mira, el suceso con las hermanas Mirabar y Trujillo. Trujillo se negó a esa muerte. Él dijo que no fue él. Y Trujillo le declaraba la guerra a sus enemigos. Le decía, matenme. Él le decía, sí, tú eres enemigo mío. Te declaro enemigo mío. ¿Como la historia del barbero? Sí. Pero él... Mira, hay... Hay mucha incógnita con esa muerte de las tres hermanas Mirabar.